El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver el timing de la alt season, que en realidad es el timing de la Bitcoin season, y los multiplicadores. Fijaos, esto es un gráfico donde vemos el máximo de cada ciclo, la distancia con el ciclo siguiente. Entonces, los dos máximos del 14, ¿vale? Al cabo de más o menos tres barras y media, tenemos el máximo del siguiente ciclo. Si prolongamos los máximos, ¿vale? Dos máximos del 14, máximos del siguiente ciclo. Si hacemos la copia, nos salen prácticamente las fechas exactas. Los máximos de diciembre 2017, enero 2018, están a la misma distancia que estos máximos de mayo 2021, noviembre 2021. Y si hacemos la prolongación desde los máximos de noviembre 2021, en teoría, aquí hay dos máximos. Este es el máximo del 18, aquí hay dos máximos. En teoría, nos tocaría un máximo de 2025. ¿Y dónde sale? Pues nos sale entre aproximadamente el 24 de marzo, la semana del 24 de marzo de 2025 al 15 de septiembre de 2025. En esta zona estaría este máximo. Seguramente más al principio del año que al final. Este es el altcoins incluyendo Ethereum, y este es el altcoins solamente sin incluir mi Bitcoin y Ethereum, aunque nos parece más justo, digámoslo así. Y sería un poco parecido. Aquí tendríamos el 24 de marzo de 2025 al septiembre de 2025. Entre marzo y septiembre de 2025 tendríamos el máximo de ciclo. Ese sería un poquito el máximo de ciclo de este ciclo de altcoins. En cuanto al multiplicador, estamos bastante despistados. En la primera subida, esto es un gráfico logarítmico, o sea, subida bestial, en porcentaje, pasando de una capitalización de 37 millones a una capitalización de... Claro, es impresionante, de 465.000 millones de dólares. Aquí pasamos de una capitalización, fijaos, doble mínimo, de 38.000 millones a un máximo de 1,7 billones. Y yo, sinceramente, en esta no creo que pasemos más allá de los 2,5, 2,5 billones, 2,5 trillones europeos. O sea, americanos, no lo veo mucho más arriba. O sea, todo el mundo está como muy entusiasmado. Y todavía, o sea, sí está subiendo, sí tiene la tendencia, sí todo. Pero claro, no es lo mismo pasar de 38.000 millones o 36.000 millones a 1,5, de donde estamos ahora. Claro, de 1,5, ¿cuánto? A 3.000, o sea, que son 1,5 billones de dólares metidos en el mundo cripto, que es una barbaridad. O 2 billones. Y si lo vemos en las altcoins sin Bitcoin y Ethereum, pues claro, nos da una subida. Pues tampoco hay tanta capitalización en estas altcoins. Aquí pasan de los 28.000 millones al billón. Y aquí están pasando de los 280.000 billones, ¿a cuánto? A 1,4, 1,3 billones. Pues puede ser, 1,5. Es decir, no le queda tanta subida en porcentaje. A lo mejor es duplicar. Entonces, igual esto sube más despacio de lo que parece y menos de lo que pensamos. Y el tiempo, ya lo hemos visto. Marzo 2025, septiembre 2025. Estamos a junio 2024. También tenemos un ligero tiempo. Pero tranquilidad que esta velocidad de subida no es tan heavy como la anterior. Fijaos en esta. Es una velocidad potente. Este ángulo, si lo llevamos aquí, tendría que haber subido mucho más rápido. Y no ha subido tanto. Este ángulo, luego el gira, este ángulo es mucho más empinado. Luego este es menos empinado. Y el siguiente no es tan empinado. Cada vez es menos empinado el ángulo de subida. Así que, de momento, viene Bullrun. El Bullrun está claro. Otra cosa que también hemos visto. Los tiempos. Dejamos que aquí estuvo 1, 2, 3, 4, 5 semanas de corrección. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de corrección. Aquí está tardando más. En teoría estaríamos aquí. Ha hecho esta subida. Ha hecho esta corrección. Ha hecho esta corrección. Y ahora estamos haciendo este modelo. Ojalá suba. Pero no está subiendo tan fácil ni tan rápido como subió en los anteriores. Ni con tanto volumen. Pero bueno. Alcoin Season, marzo 2025, septiembre 2025. Y solo vemos un pico de subida. Un pico máximo. El anterior fueron dos picos y en este uno. Pues todavía toca un pico y el resto decreciente. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.